¿Qué onda Masters? ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de hoy estamos volviendo a los unboxings después de un rato, de un buen rato ahí sin actividad, ¿no? Estamos regresando con las figuras, con esta brutal pieza de Max Steel, del reboot, este personaje, este villano bastante extraño, bastante chido, Morphos, ¿no? Es una criatura extraña, es una criatura que pues en su historia más o menos era como que la última esperanza para derrotar a Machino, se hizo en Entek, ¿no? Entek, cagándola como siempre, queriendo hacer cosas buenas para la humanidad, pero siempre acaba haciendo monstruos, mutantes, extraños, radioactivos, que tratan de destruirla, ¿no? Y pues ahí nace Morphos, una criatura muy poderosa, ¿no? Que puede imitar cualquier poder, tiene todos los niveles turbo de Max Steel, o sea, es una barbaridad tremenda, ¿no? Es una barbaridad tremenda, y pues hasta la fecha no sé si ya ha sido destruida o qué sé yo, pero es un figurón, es para mí en lo personal una de las figuras más chidas de este personaje, porque como bien sabemos Max Steel siempre pues explota a sus personajes y cuando saca uno saca chingos de figuras de diferentes maneras, ¿no? Pero para mí este Mega Morphos creo que se llama es el más chido, así que vamos a ir revisándolo. Para dato curioso nada más, y para ser relleno diría por ahí, este, mi compa Esmeralda, pues miren la caja, ¿no? Ese arte, vean a Morphos, Mega Morphos, ven, ahí está este, como es, ¿no? Como era la caja del reboot de esta, de esta gran figura, esta brutal, vean cómo estaba ahí puesta antes. Como pueden ver aquí en el costado, era un diseño un poco más diferente del Max, del reboot que tenemos hoy en día, el logo era totalmente diferente, ¿no? Vean nada más, vamos a darle vuelta a esto para que lo vean mejor, y aquí está, ¿no? Todas, todas las funciones que tiene, ¿no? El costado de la caja, dice, usando su turbo energía Max Steel está listo para enfrentarse a los temibles villanos o explorar tierras vírgenes, superará la aventura del día, ¿no? Pues ahí está, Morphos y Max Steel de este lado, ahí vienen todas las funciones, vemos que lanza ahí este, de ese brazo lanza esta cosa, pues esto lo puede, se mueve como si fuera una boca, esta cosa, pues es como para atrapar, ¿no? Dice, Max Steel está entrenando para tener más fuerza y habilidad para combatir a los villanos, únete a sus más recientes aventuras, Mega Morphos, está bien, bien tabla. Y aquí está, esta tremenda postal de el buen Morphos, y ahí está este, el logo de nuevo, está increíble. En lo personal, el diseño del personaje me ha gustado, o sea, se ve como una criatura super rara, ¿no? Como un tanto extraña, vean esos, así como, como si fueran una especie de dientes, ¿no? Como una boca que se abre ahí también, ¿no? De este lado, este, también, ¿no? Como si fueran dientes, esas, esas como, eh, parecen como colmillos, ¿no? Esas puntas acá, estos brazos extra, es una criatura muy, este, muy bizarra, muy chida. Lo que sí no me gustó tanto es el juego de colores, hubiera estado mejor que lo hubieran dejado como una criatura de verdad temible, pero pues como Max Steel es para niños, creo que no pueden hacer eso, ¿no? O sea, esto es lo más terrorífico que podían haber hecho, porque el diseño del personaje está bien brutal, pero los colores no le ayudan mucho, pero aún así es una pieza magnífica y majestuosa. Vemos que estos brazos, pues también tienen movilidad, aunque no lo vamos a mover mucho porque se nos va a caer. Aquí esto se lanza, esto también se lanza, esta boca se abre. Las cartas del Yu-Gi-Oh, mira nomás, acercamiento oculto, yeah. Está muy chida esta pieza y pues este, este gancho totalmente, este, traslúcido de gomita está increíble, me encanta, me maman estas, me mama esta figura de Morphus. Así luce por la parte de atrás, vean esas escamas, el detalle está bien cabrón, esas protuberancias que son como, como dientes, como, como colmillos, como estacas, no sé, o si hubiera estado bien cabrón, que hubiera venido bien pintado, ¿no? O sea, está muy bien detallada, ahí vemos los puertos FX, ¿no? Los puertos, Entec, perdón, FX, es otra, es otra marca. ¡Ay! Hellman's, qué tonto, ¿no? Y el buen Pedrito Sola, está bien cabrón estos, estos brazos, esos tentáculos, están, están bien chidos, esta figura es del 2015, o sea, ya cinco añitos de esta figura, y pues el Reboot nos ha dejado, yo pensé que el Reboot era lo malo, lo peor, ¿no? De todo esto, pero no, o sea, el Reboot nos ha dejado buenas piezas, la verdad, si nos ponemos a investigar, no todo es malo, hay piezas muy chidas, y pues una de ellas es este Megamorphus que está súper mamalón, ¿no? Que está súper cabrón, y pues vamos a continuar viéndolo, porque es una pieza que no tiene desperdicio alguno por completo, ¿no? Vamos a checar la figura más a detalle, ya con este trípode súper especial que tengo, que son un topper, dos cajas y una madre para sostener el teléfono, que es como una casa, y vemos que la cabeza se mueve de esta manera, ¿no? El diseño de su cara está muy chido, está un poco flojo de acá, vean, está un poco flojo. Vemos que el diseño de su cara está muy chido porque parece que es como si pudiera abrirse y se convirtiera en otra boca, vean, está muy chido este aspecto. Eso está muy pro, muy padre. Esta protuberancia de acá, ¿no? Este brazo muy cabrón me recuerda al vato de Resident Evil, al Dr. Dinky, Drinking, Dirkling, no sé cómo chingado se llama, ¿no? Los brazos, los brazos, tentáculos que salen de acá también se disparan. Vamos a hacer un intento para que ustedes lo puedan ver. Vamos a hacer un disparo a la cámara. Disparas acá, ¿no? Con este. Así que preparen, punten, fuego. Ah, sí, justo en el blanco. Y tenemos dos tiros, miren, acá hay otro. ¡Pum! ¿Vieron? Esos son los dos disparos que puedes hacer. También tiene este tentáculo como para atrapar a sus presas, me imagino. Yo no he visto en acción este personaje. Supuestamente sale en la tercera temporada de la serie de Max Steel Reboot. Y pues también tiene como que este poder, no sé, esta energía. Pues como dicen que puede copiar la energía en tech, pues me imagino que esto también es energía en tech. Y puede convertir así como una boca, ¿no? Como que este personaje no superó su etapa oral, ¿no? Y pues todo se trata de bocas. Todos son bocas. Y pues miren, aquí está. Esta boca. Si se puede abrir y mover de esta manera. Se puede pegar en un puerto en tech. Con un puerto en tech. Así que la puedes desprender si tú quieres. Y la puedes poner en cualquier otro lado. Y lo que me gusta es este detalle. Este piquito acá, ¿no? En su brazo. O sea, está muy, muy padre. Muy chido. Bueno, en cuanto a las articulaciones que competen a esta brutal figura de Morphos o Mega Morphos. Pues podemos ver que pues tiene articulación. Ya vimos aquí en su cabecita. De esta manera. Espérenme, voy a echarme un estornudo. Ay, se acordó. Está acordando de mí, chavos. La tengo loca. La tengo muerta. Pinche Morphos haciendo un split. Bueno, como les decía. Tiene articulación aquí en su cabeza. De este lado. Articulación en este brazo. No creo que puede rotar por completo. Si vean de esta manera. Abre su compás. Pero no tanto por lo mismo. Porque pues como está muy ancho de acá. Ya no le permite dar la vuelta completa. También este brazo puede dar vueltas por completo. De esta manera escuchen el sonido del coleccionismo. Dirá ahí el compa Myers. Mando un saludo. Aquí también abre su compás. Tiene articulación de este lado. Tiene articulación en esta cosa. En esta boca en tech. De fuerza en tech. Como sabemos es de un puerto. Lo puedes poner en cualquier agujero que tenga. Para colocar armas o cosas. Tiene articulación en esta extremidad. En este tentáculo. En este brazo. Y también se puede rotar. Se lo puedes quitar también de esta manera. Se lo puedes quitar. Después se lo vuelves a poner sin pedo alguno. Solo que ten cuidado. No seas tan brusco como yo. Vean ahí está. Ahí está. Excelente. Redóblate para que te veas más chido. Excelente. Vamos a tratar de que enfoque. Ahí está. Tiene articulación de este lado también. Articulación. Es un pedo. Es un pedo. Y menos con tan poco espacio como yo aquí. Tiene articulación de cintura. Esta figura está súper articuladísima. Cabroncísima. Puede abrir compás. Como vieron. Está haciendo un split hace rato. Tiene articulación también en esta otra. La puedes retirar si tú quieres. Tiene articulación de rodilla. Articulación de rodilla también. Puedes tirar patada hacia adelante. Y hacer para atrás un poco. Patada hacia adelante. Y hacia atrás un poco. Y como ya sabes. Pues esto tiene un cañón que puede usar de nuevo. Vamos hacia la pantalla. Porque odiamos. Hoy no le atinamos. Porque odiamos la pantalla. Odiamos el teléfono. Ya quiere cambio. Pero no hay dinero. Así que no va a haber cambio nunca. 2030 y con el mismo teléfono. Y pues esta es nuestra figura de Megamorphos. Que está muy chida. Está muy brutal. Y pues bueno. Esas son sus articulaciones. Esas son sus piezas. Es una figura muy muy chida. ¿No? Es una figura muy muy chida. Con muchísimos accesorios. Con muchísimas articulaciones. Muy espectacular. Muy guapa. Así que pues bueno. Todo fan de Max Steel y del Reboot. Pues obviamente debe tener esta pieza. Porque es una pieza muy chida. ¿No? Hay una gran pelea. Entre los fanáticos del Reboot. Con los fanáticos del Max Steel antiguo. Pero. El Reboot también tiene sus cositas chidas. Como son este Morphos. Y algunos Max. Que también están muy chidos. ¿No? Así que pues. Deberíamos darle una oportunidad a esas piezas. Porque la verdad. Están muy chidas. Y te sorprenderían. Como a mí. Este figurón. Que ya llegó a mis manos. Ahí la tenemos nuevamente. Y la vemos ya sin sus accesorios. Pues esta figura está muy chida. Pero los accesorios. La hacen ver más increíble. ¿No? Ahí se ve muy simple. Pues aquí tenemos todo el juego de accesorios. Que pues trae. Esta. Esta. Esta pieza. ¿No? Lo cual lo hace. Muy vistosa. Muy chingona. Muy bonita. ¿No? Vean esto. Esto. Esto me gustó mucho. Que sea así traslúcido. Y que pues se puede abrir. Como una boquita. Así como una especie de piraña. Está muy brutal. Pues aquí está el Morphos. Bandita. Con esta vista. Esta gran figura de Megamorphos. Del Magsteel Reboot. Te invito a que te suscribas a mi canal. Des a la campanita. Para que mis videos te salgan al instante. Y que estén arriba. También échate una vuelta por mi canal. Porque a veces la campana no sirve. Y te pierdes todos los videos que estoy subiendo. Dejame aquí en la caja de comentarios. ¿Qué te parece esta pieza? Si ya la tienes. ¿Qué te parece el Magsteel Reboot? ¿Y qué? ¿O qué prefieres? ¿El Magsteel Reboot? ¿O el Magsteel Antiguo? Yo prefiero el Antiguo. Pero hay joyitas. Como esta figura de Morphos. Que están muy brutales. Y pues vamos a sacar otra pieza de Magsteel. Chingona del Reboot. Próximamente. A Tangana. Hasta la próxima. Ahí nos vemos bandita. Muchos saludos. Y gracias a toda la banda que se está suscribiendo. Échense una vuelta por mis videos. Véanlos. Apoyen a la banda Underground. Bye.